Buenas noches a todos y a todas. Esta charla que nos va a dar Pedro hoy de la Virgen María, pues fue un encargo que yo le hice hace un tiempo y él con mucho gusto decidió hacerla. Porque todo el mundo habla de la Virgen, pero los protestantes no hablan mucho de ella. Sin embargo, ¿cómo llegó a esto de que la Virgen fuera enviosada, de que fuera una persona a la que por lo menos los católicos le oran y le rezan? ¿Cómo surgió todo esto? Y como yo soy bien curiosa y quiero saber de estas cosas, pues le pregunté a la persona que yo mejor sé que puede tirar luz sobre este asunto y que lo va a hacer de una forma que no es dogmática y que lo va a hacer de la forma más clara y sencilla usando sus conocimientos como base para darnos una conferencia que sea realmente informativa del asunto. Y la verdad es que nosotros como ateos y ateas y humanistas tenemos la obligación de educarnos, tenemos la obligación de tener las mejores opiniones con la mejor información para poder interactuar mejor en este mundo de una forma humanista, racionalista y positiva. Por lo tanto, aquí les presento a Pedro, que es profesor de filosofía en Calle. Muchos de ustedes lo conocen y lo respetan tanto más que yo, que es difícil, pero puede haber alguien. Así que aquí les presento con mucho gusto al profesor Pedro Rosario Barbosa que nos va a hablar de la Virgen María y esto es con el coauspicio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle y el grupo que yo tengo el honor y privilegio de presidir que se llama Humanistas de Puerto Rico. Muchas gracias y los dejo con Pedro. Gracias. Buenas, pues vamos a comenzar entonces con la presentación. Estoy aquí colocando la presentación. Ok, me imagino que ya pueden ver la diapositiva. No. Ahora. Todavía no. Ahora, ahora sí. Y se ve, se ve. Perfecto. Ok, está bien. Pues, en primer lugar, muchas gracias por venir y asistir a esta conferencia. En primer lugar, quisiera agradecer al Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en Calle, por invitar a esta actividad. El profesor, el doctor Walter Mucher, que es el director de departamento, no puede estar esta noche, pero quiere saber, ¿verdad?, que está alegre por esta actividad. Gracias. Agradezco también a Humanistas de Puerto Rico, por invitar a esta actividad. También quisiera agradecer a Ateístas de Puerto Rico y a su presidenta, Shirley Rivera, por haber invitado a su grupo, ¿verdad?, a esta actividad. Quisiera también, ah, hablando de Rey de Roma. Bueno, acaba de llegar el doctor Walter Mucher, que es el director de departamento, justo cuando yo estaba hablando del departamento. Bueno, quisiera también agradecer a los colegas, a los miembros de Humanistas de Puerto Rico que se encuentren aquí, a queridas amistades, algunos de ellos que han sido o son estudiantes míos, y todos aquellos interesados en el tema. Se les agradece mucho su asistencia. Bueno, si no me pueden escuchar bien, por favor me dicen, pero creo que todo está funcionando bien por mi lado, ¿ok? Pues bien, voy a especificar, ¿verdad?, porque ya como es invitación de Humanistas o promovido por Ateístas, esto puede querer decir para algunas personas que el objetivo de esto es denigrar su fe o ponerla por el piso, y no es eso, ¿verdad? O sea, no es criticar, el objetivo aquí no es criticar las creencias personales de la gente, ¿verdad? Sino más bien, presentar la evidencia histórica, ese es el único propósito de esto, es presentar todo estrictamente desde un marco histórico. Los objetivos específicos, en primer lugar, utilizar la evidencia documental y arqueológica que tenemos a nuestra disposición. En segundo lugar, evaluar la evidencia a la luz de metodologías historiográficas de la antigüedad, que se utilizan no solamente en la crítica bíblica, sino también en otros sectores de la historia de la antigüedad. Presentar un perfil aproximado de la María histórica para distinguirla de las leyendas, ¿no? Perdón, perdonen ustedes, y las leyendas que se construyeron alrededor de ellas, y el efecto teológico que tuvo este desarrollo mariológico para la formulación de los dogmas de fe. O sea, que estos son los objetivos específicos. La parte que tiene que ver con los dogmas de fe es una parte bien cortita de nuestra conferencia, pero que llega al punto. Así es que, un punto que quería decir, y es que bastante de lo que voy a exponer, está en otras conferencias, que fueron las conferencias que yo hice en torno a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Para aquellos que quieren acceder a esta conferencia, pueden utilizar esa dirección que ustedes ven ahí. Si después de la conferencia ustedes quieren que yo ponga la dirección en el chat, pues me lo dicen yo con mucho gusto. Pero, aquí me concentraré en el contraste entre lo que sabemos a nivel histórico de María, ¿verdad? Con la visión católica romana. La visión católica romana no es la única que existe. Hay muchas visiones, está la visión ortodoxa, está la visión protestante y visiones protestantes. Pero, debido a que somos de cultura católica romana, pues entonces, y porque nosotros conocemos a María más por esa vía que por cualquier otra cosa a nivel cultural, pues entonces vamos a contrastarlo con esa perspectiva. Lo que quiero resaltar desde el comienzo es que hay una especie de desequilibrio monstruoso entre todo lo que sabemos de María, que es muy poco, como vamos a ver más adelante, versus los libros y bibliotecas y, ¿verdad? Toda la información y todos los dogmas y toda la teología elaborada de María, que es vastísima. Entonces, es como que un contraste bien extraño, ¿verdad? Tenemos muy, sabemos muy poco de ella, pero por el otro lado, ¿verdad? Tenemos toda esta literatura teológica alrededor de ella. Y quiero, ¿verdad? Resaltar ese aspecto. Porque a María la desconocemos, la María histórica la desconocemos mucho. La que conocemos es la María teológica, la que fue elaborada después. Por lo menos desde la perspectiva histórico-crítica, ¿ok? En la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa, las orientales, ¿verdad? Hay varios dogmas sobre María. Hay unos dogmas que son compartidos con las iglesias orientales, que es el dogma de María como madre de Dios, y el dogma de la perpetua virginidad. Pero hay unos dogmas específicos del catolicismo romano, los dos dogmas fueron pronunciados por papas ex-cátedra, y son el dogma de la Inmaculada Concepción. Y quisiera aclarar, ¿verdad? Porque hay mucha gente confundida con ese término de dogma de Inmaculada Concepción. Mucha gente escucha esa frase, lo que entiende por eso es la virginidad perpetua, el nacimiento virginal de Jesús. Y no es eso. El dogma de la Inmaculada Concepción tiene que ver con el nacimiento de María, que María nació sin pecado original. Eso es lo que quiere decir el dogma de la Inmaculada Concepción. Y también está el dogma de la Asunción de María, que María fue llevada al cielo por su hijo. Así que estos son los cuatro dogmas que por ahora son aceptados en el catolicismo y en algunas otras iglesias, pero especifico que hay movimientos para seguir promoviendo otros dogmas adicionales en torno a María. Entonces, la historia, quiero recordarles que es un proceso de memoria colectiva que construye su pasado para tener acceso a algunos aspectos de él. Es decir, la historia se construye a partir de la evidencia debidamente y críticamente cualificada, valorada mediante criterios historiográficos, cuyo objetivo es referirse, en este caso, a María de Nazaret del pasado. En otras palabras, esta construcción histórica se utiliza como una puerta para ver si podemos conocer dos o tres aspectos de ella, de lo poco que tenemos de ella. Otra aclaración que quisiera hacer, porque hay mucha gente que se confunde con esto, que algo no sea histórico no significa que sea falso. Lo único que quiere decir es que no podemos determinar que algo es histórico porque, ¿verdad?, con los instrumentos que nosotros tenemos, porque no nos dan, ¿verdad?, no podemos llegar tan al pasado y totalmente como en ese momento, ¿verdad? Así que, el que no sea histórico no significa que sea falso. Mi querida Eva, ¿tienes el micrófono abierto? Ok. Los evangelios son nuestra fuente primaria, bien primaria, porque es lo único que nos habla de María, ¿ok? Es lo único que habla de María. Sí, exactamente, Nataniel. Que seas no culpable no significa que seas inocente, ¿verdad? Ok. Pues vamos a utilizar los cuatro evangelios para hablar de ella. También vamos a utilizar al menos una de las cartas de Pablo, que es de las cartas auténticas, una de las más controversiales, que es la carta a los Gálatas. Y de ahí no vamos a tener mucho, pero hay algo. Y también hay otros documentos que nos van a servir para discutir este tema. El protevangelio de Jacobo, las obras de Flavio Josefo, hay una persona que se hace pasar por Filón de Alejandría, pero que no es Filón de Alejandría, así que le llaman Pseudofilón, el Targún de Pseudo-Jonatán, Orígenes y su obra Contraceso, entre otros. Así que vamos al mambo. Ok. En la crítica bíblica, en la crítica neotestamentaria, una de las cosas que se sostiene de una manera bastante consensuada es que los evangelios no se escribieron porque sí, sino que se escribieron en medio de una situación ambiental particular y una situación polémica, polémico contra los judíos, polémico contra los discípulos de Juan el Bautista, polémico entre los mismos cristianos, o sea, los evangelios no son piezas neutrales. La palabra evangelio significa buena noticia, o sea, que es propaganda. Y quiero que eso quede bien claro. Ok. Perdonen ustedes que hay gente que no sé si es trol o no, pero se modifican las fuentes para cumplir la narrativa del mensaje del evangelista. Yo les había explicado en la primera conferencia sobre Jesús de Nazaret que una de las cosas que caracteriza el evangelio de Marcos es que recoge de varios, varias tradiciones. Y entonces con esas tradiciones él las junta de manera apologética para llevar un mensaje. Y de ahí, ¿verdad?, modifica las fuentes y sabemos cuáles son las modificaciones por la misma crítica neotestamentaria. Y podemos ver bastante de eso a través de su visión judía y también de su visión helenística, porque él recoge bastante de las tradiciones y la biografía grecorromana y le da una dirección paulina. Ustedes se van a extrañar de esto, ¿verdad?, pero el evangelio de Marcos fue el primero en redactarse y el evangelio de Juan fue el último. Pero voy a estar explicando los dos juntos por la sencilla razón de que dicen poco sobre María y además que comparten la misma actitud con los familiares de Jesús. ¿Verdad? El evangelio de Juan consiste en un conjunto de tradiciones básicas, pero sobre las cuales se ha redactado una serie de discursos que son monólogos de Jesús y unos diálogos en particular que tienen que ver con el mensaje que quiere llevar Juan, el autor, o los autores, porque son varios editores, a su comunidad. El evangelio de Mateo recoge las tradiciones del evangelio de Marcos, recoge e integra unos dichos de un documento hipotético o de un conjunto de documentos hipotéticos que llaman Q, los eruditos llaman Q, y no nos va a importar mucho Q porque no habla de María en lo absoluto, pero también tiene un material único que los eruditos llaman M, que incluye material referente a María, como vamos a ver más adelante. El evangelio de Lucas también recoge bastante de Marcos e incluye material sobre María, integra a Q, pero también integra una serie de relatos únicos en donde también aparece María. Así que tenemos ahí en los cuatro evangelios qué es lo que hay, qué es lo que no hay en torno a María y los familiares de Jesús. Criterios de historicidad para identificar los posibles indicios. O sea, no es nada seguro, pero señala, ¿verdad? Señala posibles indicios de elementos históricos del evangelio y no voy a dar una lista exhaustiva. La lista exhaustiva lo di en mi primera conferencia sobre Jesús de Nazaret, en mi segunda conferencia de Jesús de Nazaret, pero yo me voy a limitar al menos a tres. En primer lugar, todo tiene que estar en un marco de verosimilitud histórica. Es decir, tiene que ser históricamente viable, al menos con el cuerpo teorético de la historia que sabemos de la antigüedad. De ahí vienen los criterios, el criterio de testimonio múltiple. Si es testimonio, ¿todo el mundo me escucha? Dani no me escucha. Ah, ok. Sí, ok. Está bien, no hay problema. Tendría que ser tu audio, Dani. Ok. Criterio de testimonio múltiple. Si hay fuentes independientes que se corroboran mutuamente, ¿verdad? Pues entonces, hay una indicación de que a lo mejor debe considerarse histórico. Criterio de desemejanza o discontinuidad. Estos son elementos que uno encuentra en nuestras fuentes independientes que van en contra de la misma narrativa del autor o que va en contra de la posición dominante de cristianismo. y esto vamos a ver ejemplo más adelante. O que están incluso, y esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿verdad? En contra de los evangelios. No, no en contra de los evangelios, perdón, en contra de, no en contra, sino que contrasta con el judaísmo. O sea, hay aspectos noveles que contrastan con el judaísmo. Perdonen, pero todavía estoy bregando con los trolls que quieren entrar aquí. Así que, si me equivoco y meto la pata y meto la boca y meto la lengua ya usted sabe qué fue lo que pasó. Ok. Y tercero, el criterio de incomodidad o de dificultad. Estos son elementos que son embarazosos que uno puede identificar en los evangelios y que de alguna manera los evangelios están tratando de arreglar la situación para que coincida lo mejor posible con la narrativa que ellos quieren decir. Así que, usted tiene en estos criterios y además de eso hay unos recursos historiográficos con los que también cuenta la ciencia que es el naturalismo metodológico, es decir, para que sea un punto de vista histórico aceptable para todos los historiadores, no se supone un sobrenaturalismo histórico, es decir, se excluye la posibilidad de los elementos sobrenaturales. Aclaro, esto no quiere decir que lo sobrenatural no existe o que lo sobrenatural no ocurrió o lo que sea. Pero, por ejemplo, si yo le concedo a los evangelios y al cristianismo su mundo sobrenatural, pues tendría que concedérselo al vagabakita y se lo tengo que conceder, ¿verdad? Se lo tengo que conceder al Corán y se lo tengo que conceder. En otras palabras, en primer lugar es inverosímil y en segundo lugar pues tengo que una vez yo aplico la regla sobrenaturalista a mí, se lo tengo que reconocer a todo el mundo y eso no funciona muy bien. Y también el principio de parsimonia o lo que se llama por ahí la navaja de Oca. Si una explicación la más sencilla es suficiente para explicar el grueso de los datos, pues esa es la hipótesis que debe escogerse. Las cartas de Pablo. Se trata de múltiples cartas paulinas a las congregaciones. Se escribieron cerca de 10 a 14 cartas distintas. ¿Ok? Estoy hablando de las cartas auténticas. Lo que ocurre es que en estas cartas Pablo atiende a situaciones particulares de sus de sus iglesias. Las que él ha establecido o con las que tiene relación en Asia menor y verdad y en oriente y verdad en el mundo de Acaya, los griegos, etc. Ahora bien, una vez muere Pablo alguien no tenemos idea de quién fue tomó esas 10 a 14 cartas distintas y entonces le hizo un trabajo cotton-paste ¿verdad? Y eso y creó entonces 7 cartas de las 10 a 14 que había y esas son las 7 cartas que nosotros tenemos que se consideran las auténticas. La primera carta de los tesalonicenses, la carta de los gálatas, primera de corintios, segunda de corintios, carta de los pences, carta a Filemón y finalmente carta a los romanos que fue la última. Las cartas de Pablo presentan, y esto lo expliqué en mi tercera conferencia, a un Jesús misterificado y deificado. Jesús es un ser divino que se encarna, se vuelve humano, vive como ser humano, es crucificado sacrificándose a sí mismo, resucita y es adoptado como señor del universo en los cielos. Esto es un Pablo misterificando, tratando de alguna manera superar y responder a las religiones de misterio y a la misma vez trata de presentar a un Jesús que aunque es una criatura divina, termina siendo señor del universo por adopción. Jesús fue sacrificado para el perdón de los pecados, eso es un pensamiento judío, que ya existía en el cristianismo antes de Pablo, pero la muerte de Jesús es un rescate vicario vía su sangre y su muerte, y eso es pensamiento pagano, y lo que hace Pablo es juntar las dos cosas. Los judíos y los gentiles, de acuerdo con Pablo, no se salvaban por la observancia de la ley de Moisés, sino por la fe en Dios vía su Mesías, y acuérdense que fe en esta época no significa creencia ciega, como usualmente la gente tiende a hablar hoy día, significa como la fe del esclavo en su amo, es un vínculo relacional, la fe del cliente con su patrono, la fe, la vinculación con el pater familia, y la vinculación con el Dios, los judíos veían a Dios prácticamente como su amo, y ellos como esclavos e hijos de ese amo, así es que eso es lo que significa fe, una confianza absoluta y vinculación absoluta a la divinidad, los gentiles no tienen que observar algunas disposiciones de la ley, los judíos sí, para Pablo, pero los gentiles no, así que no tenían que velar la circuncisión, ni el sábado, ni la tita kosher, claro, esta teología que era ajena a la teología sostenida por la iglesia de Jerusalén, generó una serie de conflictos entre los miembros de Jerusalén y también entre Pablo y por otro lado, Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús, y menciona el hermano de Jesús a propósito, porque bastante de lo que vamos a ver tiene que ver con el hermano de Jesús, ok, se nos dice que Pedro estaba predicando en las sinagogas judías de la diáspora, Pablo lo reporta, que en Corinto él se las pasaba en las sinagogas predicando, se desata la primera guerra judía del año 66 al 73 de la era común, en el interín se destruye el templo de Jerusalén, que es un suceso traumático, tanto para judíos como para muchos cristianos, y esto redefine ambos movimientos, el judaísmo es redefinido por el fariseísmo y el rabinismo, mientras que en el cristianismo los judaizantes llegan a ser bien pocos, de hecho, la iglesia de Jerusalén se desvanece por completo, primero matan a Jacobo, el hermano de Jesús, y después de este trauma, no podemos volver a escuchar más sobre eso, sobre esa iglesia, y los judaizantes se fueron a Siria, o Antioquía, o algún otro sitio, y por el otro lado, gracias a Pablo, hay cristianos de tendencias helenizantes, de pensamiento más griego o greco-romano, y en esta época flora lo que yo llamo el post-paulinismo, ¿ok? Sí, Nathaniel, Jacobo es James, es Santiago, así que hago la respectiva aclaración, es Santiago, pues, el post-paulinismo lo que hace es radicalizar el mensaje de Pablo a la luz de la destrucción del templo de Jerusalén, y dice el sacrificio del Mesías sustituye los sacrificios del templo, ya los sacrificios del templo no hacen falta, ¿verdad? Y la ley de Moisés, noten que Pablo dice que no queda invalidada, lo que dice Pablo es que la ley no salva, pero no queda invalidada para los judíos, pero el post-paulinismo va a ir más allá, va a decir la ley de Moisés queda inválida, punto, para todo el mundo, ¿ok? El jesuanismo judaizante va a ser de tendencia jacobina, es decir, va a recordar como centro a Santiago o a Pedro, uno de los dos, o tal vez a los dos, ¿verdad? Y se integran los gentiles a ese movimiento judaizante, algunos de ellos, pero con la condición de que tienen que observar la ley de Moisés, y esto es bien importante. Ok, el evangelio de Marcos se piensa que se escribió justo después de la destrucción del templo, particularmente porque Jesús había predicho que iba a ser destruido. Esto no es nada extraordinario, muchos profetas apocalípticos estaban prediciendo que el templo iba a ser destruido hasta que finalmente fue destruido, pues entonces llegó esa predicción, ocurrió lo que ocurrió, pues entonces piensan que el Señor está a punto de llegar, ¿ok? y entonces va a llegar pronto, va a llegar mañana, ya esto se cumplió, ya ahora mismo es que viene, ¿verdad? Así que Marcos escribe desde esa perspectiva y también lo hace del despospaulinismo, recoge todas estas tradiciones y una vez recoge todas esas tradiciones le impone no totalmente pero bastante de la teología paulina. La recuperada por Cristo para Marcos se minimiza el rol de la familia de Jesús, el el pospaulinismo va a tratar en la medida de lo posible de rebajar la familia de Jesús, ¿por qué? porque quiere quitarle autoridad a Jacobo, quiere quitarle autoridad a Judas que es otro de los hermanos de Jesús y a Simón, tal vez a Simón que es otro hermano o pariente de Jesús. Hay una narrativa biográfica grecorromana que termina y ese es el punto culminante en el sacrificio y la muerte vicaria de Mesías y como una buena novela grecorromana durante todo ese evangelio Jesús sale ¿verdad? Este, el hijo del hombre va a ser matado por aquellos de, ¿verdad? Es típica novela grecorromana pero también es típico pensamiento judío que siempre piensa en las profecías y que se van a cumplir pero es muerte vicaria también es muerte por los pecados. El evangelio de Mateo se escribe también después de este momento piensa que el Señor está pronto a llegar pero Mateo debate con el rabinismo de la época ¿ok? Y este es un punto bien importante porque Mateo es más judío adopta una posición antipaulina y ese es el consenso de los eruditos sobre Mateo adopta una estructura paulina narrativa de Marcos o sea coge la misma narrativa de Marcos de sacrificio y muerte vicaria pero por otro lado valida la ley de Moisés y dice tanto judíos como gentiles tienen que velar la ley de Moisés y también Pedro se convierte en una figura eminente es en el evangelio de Mateo que encontramos este pasaje de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia ¿verdad? Así que Mateo ve en Pedro suma autoridad no a Pablo ¿ok? Todo el evangelio está dirigido a demostrar que Jesús era el Mesías superior a Moisés y digno del trono de David Lucas por otro lado es influenciado por el post paulinismo pero de una manera distinta se piensa que se escribió del 85 al 90 y empieza a percatarse de un pequeño problema oye la verdad que el señor está tardando en llegar ¿verdad? nosotros pensábamos que iba a llegar pero entonces está tardando en llegar y entonces usted ve las predicciones apocalípticas yendo ¿verdad? disminuyendo hay un hay como menos entusiasmo vamos a ponerlo así Jesús tampoco muere vicariamente eso es algo que rechaza de Pablo pero si lo que ocurre es que Jesús le predica a los judíos Jesús le predica a los judíos pero son los gentiles quienes se adviertan y toda la narrativa de Lucas y de hecho de los apóstoles por cierto es que se va a los judíos primero y se les predica los judíos no creen y es más los judíos buscan hasta matar matar a Jesús o matar a Pablo uno de los dos y por lo tanto como los judíos lo rechazan todo entonces los gentiles a los gentiles se les envía el mensaje y por la fe en Cristo es que los gentiles pueden ser hijos de Dios Jesús aparece en el evangelio de Lucas como un ejemplo de un hombre estoico y estoico en el sentido de la filosofía antigua estoica ok él es ejemplo de una buena vida y es el ejemplo de una buena muerte por eso es que Jesús de Lucas nunca sufre también una de las cosas que ocurre es que el templo ¿verdad? se convierte en el punto de partida de la predicación del cristianismo para Lucas y ese va a ser un patrón que va a estar estableciendo todo el tiempo el reino no vendrá en el futuro el reino ya se está estableciendo en la tierra vía la iglesia ¿verdad? la expansión del cristianismo y el Mesías invertirá las fortunas aquellos que sean pobres van a ser ricos y aquellos que son ricos van a ser pobres y aquellos que estén tristes van a ser alegres y aquellos que estén alegres indebidamente van a estar tristes y así por el estilo se minimiza el rol de la familia de Jesús excepto y aquí una gloriosa excepción a María la madre de Jesús el evangelio de Juan ya pues cuando se terminó la última redacción de Juan pues para el año 100 al 110 se forjó en varias etapas ya para el 110 como que el Mesías estaba tardando demasiado y el tono apocalíptico prácticamente está ausente en el evangelio de Juan o sea hay un desánimo en ese sentido y trata de enfocar el evangelio en otra cosa es influenciado profundamente por el post paulinismo el evangelio de Juan es post paulino de rabo a cabo hay un pensamiento judío de sacrificio es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo esa famosa frase que hasta está en nuestro escudo verdad esa alusión de Juan es su nombre verdad de San Juan aludiendo a Juan el Bautista que dice este es el cordero de Dios quita el pecado del mundo pues de ahí es que viene del evangelio de Juan pensamiento pagano de rescate de la muerte y derramamiento de sangre eso es un tema que se repite de una u otra forma en el evangelio de Juan y hay un desprecio a la familia de Jesús como vamos a ver pero se privilegia al discípulo amado que no tenemos la más remota idea de quién es no sabemos quién es nunca se menciona su nombre todo el mundo asume que es el apóstol Juan pero honestamente eso no lo dice el evangelio por lo tanto es pura especulación y lo más probable es que sea algún tipo de discípulo que no fue apóstol pero el evangelista o los evangelistas quisieron darle como que toda la autoridad para decir nuestra iglesia es mejor que la de ustedes y esa es parte de la polémica que existía entre los cristianos en aquella época la primera mención aludiendo a la madre de Jesús aparece en el en el la carta a los gálatas de Pablo dice Pablo al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley y esto es bien interesante porque nacido de mujer no especifica que exactamente que la gente tiene que creer que nació de una mujer sino nacido de mujer es una frase semítica que lo que significa es un ser humano cualquiera todos somos hijos de nuestra madre ¿verdad? hay gente que dice que no tengo madre pero sí yo tuve madre ¿ok? nada más quiero aclarar ese punto bien establecido Pablo no habla de María propiamente y desconoce cualquier aspecto sobrenatural de María y como yo sé que eso es así porque como dije en mi tercera conferencia Pablo intenta misterificar el culto a Jesús ¿qué significa esto? esto significa que si si hubiera un contraste con las diosas madres que se veneraban y se adoraban en los cultos mistéricos Pablo hubiera aprovechado esa información sobre Jesús y la hubiera integrado a su culto si hubiera sabido que Jesús había nacido sobrenaturalmente de la manera que escriben los evangelios él hubiera integrado esa información pero él desconoce esa información peor todavía Pablo supone que Jesús tuvo hermanos hay dos pasajes uno en que habla de Jacobo o Santiago el hermano de Jesús y hay otro pasaje en que habla de los hermanos del Señor en plural en el catolicismo romano se dice verdad que la palabra hermanos significa pariente o primos razonamiento para eso porque quiero presentar los argumentos como deben ser hay varias instancias en la biblia en que hermanos significa tío sobrino o primos y ahí tienen ustedes una lista unos ejemplos que ustedes pueden encontrar en la biblia hebrea o en el antiguo testamento no existe una palabra para primos ni en hebreo ni en arameo por lo tanto la gente no tiene más remedio que utilizar la palabra hermano y la septuaginta que es la versión de la biblia hebrea en griego conserva el término hermanos a pesar de que hay pasajes del antiguo testamento en que son claramente relación tío sobrino o relación entre primos y por ahí es verdad se justifica que los parientes de jesús deben ser primos y no hermanos pero hay un problema con esta explicación hay varios problemas con esta explicación primer lugar la septuaginta estaba traduciendo de la biblia hebrea por lo tanto conserva el sentido original que aparece en la biblia hebrea pero pablo no estaba traduciendo de otra fuente cuando dice yo conocí a jacobo no es que está repitiendo una tradición por ahí sino él está diciendo yo conocí al hermano de jesús existe una palabra para primos en griego anexios si pablo hubiera entendido que jacobo era el primo de jesús hubiera utilizado esa palabra es lo más probable porque tenemos hasta ejemplos en el nuevo testamento de que se utiliza el término anexios que es la palabra griega para primos y por el principio de la navaja de ocam esto significa que la interpretación más sencilla de la palabra hermano significa hijo del mismo padre o de la misma madre ok también y esto es una crítica mía hay implícitamente una violación a la metodología naturalista ¿por qué? porque se formula esta hipótesis de los hermanos iguales primos hermano significa primo para salvar el dogma de la virginidad de María obviamente implica intervención sobrenatural y eso y eso no puede admitirse a nivel histórico por lo tanto todos los caminos conducen a que los hermanos de Jesús son los hermanos de Jesús la segunda información más temprana que nosotros tenemos de María proviene del evangelio de Marcos y en el evangelio de Marcos usted tiene una visión muy negativa de la familia de la familia de Jesús en primer lugar en el párrafo de arriba que de hecho esto es toda una tradición que Marcos separó ¿verdad? pero aquí yo saqué en materia que interrumpe ¿verdad? y entonces lo presento a los dos en la parte de arriba dice que los parientes cuando se enteraron que él estaba predicando en las cercanías de Nazaret ¿verdad? fueron a buscarle y empezaron a decirle a la gente que él estaba loco entonces cuando finalmente se le informa a Jesús sobre que la madre y los hermanos lo estaban buscando entonces tenía unas personas a su alrededor y dice estos son mis hermanos y mi madre bueno ¿qué significa eso? pues que Jesús está rechazando a su familia otra parte es Marcos 6 del 1 al 3 cuando Jesús está predicando en Nazaret y entonces él empieza a predicar y hacer milagros y entonces viene la gente y dice ¿pero de dónde viene esto? ¿y quién le ha dotado de esta gran sabiduría? y esos milagros y no es este carpintero el hijo de María y hermanos de Jacobo José Judas y Simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él perdonen ustedes ok se escandalizaban a causa de él el evangelio de Marcos es la primera fuente por lo menos la más temprana que nosotros tenemos que nos da el nombre de la madre de Jesús que es María que es un nombre bastante común de hecho en el Nuevo Testamento es un nombre demasiado común ¿verdad? el nombre histórico es Miriam en hebreo o Mariam en anameo su raíz es egipcia proviene de hecho se adopta en el judaísmo porque la hermana de Moisés se llamaba así y el nombre la raíz del nombre de Mariam o de Miriam significa la más amada de Amón del Dios Amón ¿verdad? eso es lo que significa también corrobora la información de Pablo de que uno de los hermanos de Jesús se llama Jacobo la visión que tiene de todos los familiares y esto incluye a su madre es negativa totalmente negativa hay una notable ausencia de la mención del Padre de Jesús que todavía sigue siendo un misterio y un hace rascar de la cabeza varios eruditos y esta actitud negativa de la familia de Nazaret habría que preguntarse si es histórica o no el problema es que esa actitud negativa no puede considerarse histórica en primer lugar no pasa por el criterio de discontinuidad ni el de dificultad ¿por qué? porque Marcos es un evangelio claramente post paulino y tienen agenda degradar la autoridad de Jacobo la autoridad de los familiares de Jesús que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén así es que no no puede considerarse histórico y aunque pueda decirse que hay verdad cae bajo el testimonio múltiple porque el evangelio de Juan afirma que eso verdad que también Jesús los familiares de Jesús tenían una actitud hostil hacia Jesús Juan también es post paulino por lo tanto el testimonio múltiple es una evidencia muy débil de historicidad así que los familiares de Jesús pues podemos decir que existieron ahora fueron hostiles a Jesús hasta eso nada más hay que poner un signo de interrogación la realidad es que no sabemos ahora bien hay un grano de verdad en todo esto ninguno de los evangelios nos dice que miembros de la familia de Jesús copero con su causa durante la predicación ni tan siquiera Mateo que es el más pro judío ¿verdad? Jacobo parece haberse integrado tarde al movimiento de Jesús y como lo sabemos porque Pablo circula un artículo de fe en que dice que Cristo primero resucitado se le aparece primero a Pedro después a los doce después a 500 personas y después a su hermano ¿verdad? es como que se apareció casi casi a lo último ¿qué significa eso? pues que Jacobo se integró tarde en el movimiento de Jesús más también se desconoce algún extraordinario las habilidades extraordinarias de Jesús no comenzaron con su nacimiento ¿verdad? el texto de Marcos 6 de 1 a 3 implica que Jesús no fue nadie extraordinario en Nazaret durante toda su vida donde empieza la cuestión extraordinaria después del bautismo y en la escena del bautismo el Espíritu Santo el Espíritu de Dios entra en Jesús y por eso es que Jesús dice todas esas cosas sabias y hace milagros y ¿verdad? todas las cosas que dicen ¿verdad? pero este es el hijo del carpintero en el momento del bautismo el Espíritu Santo entra a Jesús en Jesús ¿verdad? y se hace hijo de Dios y es adoptado como hijo de Dios y indica que perdón y en ninguna instancia indica Marcos que Jesús era hijo de Dios por ser un acto milagroso del Espíritu Santo en la Virgen María es decir que nuestras dos fuentes más tempranas las cartas de Pablo y el Evangelio de Marcos no hay nada extraordinario en cuanto al nacimiento de Jesús eso es lo que la evidencia nos muestra por el momento hay otros aspectos del Evangelio de Marcos en primer lugar nos dice que Jesús provenía de Nazaret esto es múltiples testimonios aparece en Marcos en Q en M L y el Evangelio de Juan por lo menos las fuentes del Evangelio de Juan y pasa el criterio de dificultad y como veremos hay un elemento de embarazoso de que Jesús haya provenido de Nazaret y entonces se tienen que inventar toda una historia de por qué nace en Belén eso yo adelantándome un poco aquí voy a hablar un poquito de Nazaret porque tiene que ver un poquito con María ¿verdad? esto que ustedes están viendo aquí son todas publicaciones de este año o sea en este año se votaron los arqueólogos de Nazaret el libro que ustedes ven a mano derecha se publicó el mes pasado o sea que ahí tienen bastante lectura para aquellos que están interesados yo lo compré en Kindle porque en físico el libro vale un ojo de la cara los dos ¿verdad? y también hay un artículo que es accesible en la internet de Yardina Alexandre que es otra arqueóloga que está trabajando en Nazaret Nazaret queda en el área de Galilea al norte de lo que hoy llamamos Palestina y Nazaret moderno ¿verdad? esto es una cosa que aclara King Dark podría corresponder a Nazaret que se refiere a los evangelios de hecho la inmensa mayoría de los arqueólogos no tiene ningún issue con pensar que Nazaret que nosotros ¿verdad? que se conoce hoy día corresponde a Nazaret del siglo I suponiendo ¿verdad? en caso de aquellos de ustedes que sean bien escépticos suponiendo que el lugar que desde el siglo III se identifica inequívocamente como Nazaret he aquí algunas características generales de lo descubierto a nivel arqueológico primer lugar es un área rural y es marcadamente judío no hay ni una pizca de paganismo en todo eso hay un autor que se llama Sexto Julio Africano que decía que Jesús tenía parientes en Nazaret y en un lugar llamado Coqabaj Coqabaj parece ser un lugar adyacente a Nazaret al norte de Nazaret que se conoce como Caucap antes se pensaba que Nazaret tenía aproximadamente como 450 personas pero a medida que han sumado los hallazgos arqueológicos se dan cuenta que el territorio es un poco más grande y es de mil personas aproximadamente era de mil personas para el siglo I y si quieren un contraste cerca de Nazaret está Seforis que es un área urbana cosmopolita y tenía una población de entre 10.000 a 25.000 personas o sea que Nazaret en ese sentido relativo es insignificante hay múltiples señales de resistencia a Roma y resistencia al paganismo las dos cosas esto que ustedes ven aquí es lo que es unos almacenes que se hicieron debajo debajo de la tierra que después se convirtieron gradualmente en escondites en la parte de arriba ustedes tienen un tipo de estos túneles de estos escondites en el área de Judea los dos que ustedes ven abajo a mano derecha ustedes ven los túneles de la iglesia de la Anunciación de Nazaret y los túneles debajo de la iglesia de San José en Nazaret es decir Nazaret era una región de resistencia en la que se esperaba algún tipo de ataque romano debido a que el pueblo de Nazaret resistía contra aspectos del imperio romano otras señales de resistencia antirromana se utilizaban monedas no romanas en el primer siglo no había uso alguno de excremento humano que eso era más típico de Zéphorys por kosher y por leyes de pureza pues no se utilizaba en Nazaret hay un rechazo verdad monstruoso a la vida cosmopolita de Zéphorys y se encuentra una inscripción en 1962 en cesaría marítima que habla de Nazaret y aparentemente después de la insurrección de Bar Kokhba que fue la última insurrección que hicieron los judíos y que devastó para siempre el área de Judea por parte de los romanos dice que hubo sacerdotes que huyeron para Nazaret cuando verdad todo el área de Judea estaba siendo atacada que significa pues que Nazaret era un lugar que acogía a gente de ese tipo verdad que nos dice todo esto que María y Jesús vivieron en un ambiente rural humilde estuvieron en un ambiente fuertemente nacionalista y mostraba una resistencia contra la gentilidad general y Roma en particular y también algo que han destacado algunos eruditos y es que a pesar de que los nombres de Jesús y de sus hermanos eran típicos nombres que usted encontraba por todo lado lo que es inusual es que todos ellos tienen que ver con los antiguos patriarcas el nombre de Jesús tiene que ver con Josué Jacobo con Jacob José verdad José Judas Judá Simón Simeón es decir todos los nombres están asociados a los patriarcas que puede ser una fuerte señal del nacionalismo de parte del nacionalismo judío de parte de los familiares de Jesús y todo esto es consecuente con el perfil de Jesús histórico y para eso me remito a mi segunda conferencia para aquellos que están interesados ok hay cuatro secciones del evangelio de Juan que son pertinentes a María en primer lugar a Jesús se le conocía como el hijo de José esto está registrado en el evangelio de Juan extrañamente no es registrado por el evangelio de Marcos que es bastante peculiar es decir que a Jesús se le conocía como Yeshua Barri Joseph o Jesús hijo de José puede ser posible aunque nadie está seguro y hay un fuerte debate de que el nombre de José fue adquirido de los evangelios de Mateo y Lucas hay algunos aspectos de esta parte del evangelio de Juan que sugieren que proviene de una tradición independiente pero una vez más eso está siendo debatido así que se toma como probablemente histórico el nombre de José verdad falta de pan galleta no tenemos ningún otro nombre del padre de Jesús que no sea José así que ese es más probablemente el nombre segundo pasaje las bodas de Caná el famoso episodio en que Jesús cambia el agua en vino y entonces aquí ocurre algo interesante que eso también como que ha hamaqueado a los católicos verdad que de repente no hay vino en la boda y entonces va la madre de Jesús a decirle a su hijo mira no tienen vino y Jesús le responde lo que ustedes ven ahí que a mí y a ti mujer todavía no ha llegado mi hora algunas personas piensan que lo que hizo su madre después verdad de que le dijo a los sirvientes hagan lo que les diga no coincide o no es consecuente con la respuesta de Jesús así que hay gente que piensa que lo que aparece aquí en negrillas fue un cambio del texto que hizo uno de los editores del evangelio de Juan ok así que no se comprende el acto de María a la luz de la respuesta de Jesús por lo tanto hay un una buena indicación de que esto pudo haber sido una edición o un añadido sorprende a todo el mundo la expresión mujer para dirigirse a su madre porque establece distancia y más distancia establece todavía el que diga que a ti y a mí que eso es un semitismo que indica distancia dice que en común hay entre tú y yo ok eso son palabras fuertes entonces hay otra escena no con María pero con sus hermanos en que los hermanos verdad dice después de esto Jesús andaba por Galilea y es que no podía andar por Judea pues los judíos trataban de matarle ok al acercarse a la fiesta judía de los tabernáculos le dijeron a sus hermanos los hermanos a Jesús sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido si haces estas cosas muéstrate al mundo en otras palabras que es lo que están diciendo los hermanos oye chico tú te crees que eres el cheche el gran cheche de la película y que eres el Mesías pues si te crees que eres el Mesías pues porque no vas a Judea porque le tienes miedo a esa gente muéstrale los milagros y ellos van a creer y obviamente ahí están expresando escepticismo se están burlando de su hermano se están burlando de Jesús y un editor uno de los editores del Evangelio de Juan escribe es que ni siquiera los hermanos creían en él se reafirma el carácter escéptico de los hermanos así es que la tradición original refleja escepticismo ante Jesús y se añade el comentario en tres negrillas para reafirmar lo que ya dice originalmente y finalmente algo que también sorprende junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María mujer de Clopás y María Magdalena Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba a quien amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo y luego le dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde esa hora el discípulo la cogió en su casa la escena es evidentemente no es histórica en primer lugar porque los romanos no permitían que la gente se acercara a la cruz donde estaba penalizado el que estaba castigado y no está múltiplemente atestiguado porque perdonen ustedes alguien alguien solicitó entrada pero ya creo que a estas alturas no no voy a estar abrigando controles ahora mismo ok no está atestiguado por múltiples fuentes porque cuando usted va al evangelio de marco que es lo que usted encuentra lo que usted encuentra es que las mujeres estaban viendo a Jesús desde lejos y la madre de Jesús no estaba ahí tan sencillo como eso por lo tanto muchos de los eruditos piensan que la tradición original es lo que no estaba en negrilla lo que ustedes ven ahí que no está en negrilla vino un editor del evangelio de Juan y añadió todo lo que ustedes ven en negrilla ¿cuál es el objetivo de eso? en primer lugar Jesús mantiene la distancia con su madre le llama mujer pero entonces no pasa tampoco por el criterio de discontinuidad porque es un tema recurrente en ese evangelio que el discípulo amado es más privilegiado que los demás incluyendo a los familiares ¿y qué es lo que está diciendo el evangelio de Juan en ese pasaje? pues que el discípulo amado es el verdadero hermano de Jesús no los familiares que no estaban ahí en la cruz ¿ves? y en el acto en que hace a María la madre del discípulo amado significa que ese es el verdadero hermano ¿verdad? y eso tiene unas fuertes implicaciones en cuanto al intento de los editores de Juan de tratar de degradar la autoridad de los hermanos de Jesús ¿verdad? así que el discípulo amado es el que tiene autoridad para suceder a Jesús no su hermano Jacobo claro si supiéramos quién rayos es el discípulo amado ¿verdad? podríamos apreciarlo mejor pero nunca se nos dice su nombre ahora vamos al evangelio de Mateo el evangelio de Mateo quiere presentar a Jesús como el sucesor y heredero del trono de David presenta una genealogía en tres grupos de catorce generaciones y el catorce es un juego que se conoce como gematría que se utiliza mucho en el judaísmo y es asignar números a las letras de hecho los judíos utilizaban las letras consonánticas hebreas como números ¿verdad? entonces usted tiene el Dalet cuyo valor es cuatro y el Vav cuyo valor es seis pues si quieres mandar el mensaje de que Jesús es descendiente de David perdonen ustedes entonces ¿qué es lo que usted hace? pues usted juega a la gematria el nombre David en hebreo cuando usted suma su valor numérico es catorce por lo tanto está en el momento justo está en el momento justo Jesús nace en el gran momento para que aparezca el Mesías después de tres generaciones de catorce el sucesor de David nace en el momento apropiado los últimos los últimos nombres de la genealogía son Jacob José y Jesús son Jacob José y Jesús ¿verdad? José tiene un padre que se llama Jacob en el evangelio de Lucas era otro nombre y obviamente José es el padre adoptivo de Jesús Jesús es adoptado por Jacob por José perdón haciendo a Jesús descendiente de David ok esa última parte recuerda muy fuertemente a las figuras importantes de la Biblia hebrea Abraham Isaac Jacob José y después de José ¿quién viene? Moisés pues Jesús es el segundo Moisés para el evangelio de Mateo por esta y otras razones la genealogía no puede considerarse como histórica el nombre de José aparece por primera vez en el evangelio de Mateo no pasa por el criterio de disimilitud porque ¿verdad? lo que quiere hacer el evangelista Mateo quien sea que haya sido porque no sabemos quién escribió este evangelio el evangelio de Mateo es solo un título ¿verdad? quiere crear un nombre ¿verdad? o quiere utilizar el nombre de José como antecesor de Moisés así que corroborar el nombre de José por ahí es un problema no aplica el criterio de incomodidad porque no hay incomodidad en cuanto al nombre aplicaría criterio de testimonio múltiple pero con los dientes de atrás y es condicionado a que ni M ni L tienen conocimiento perdón me equivoqué que ni Lucas ni Juan conocieran a Mateo y y ahí pues hay un fuertísimo debate una vez más todo el mundo supone que el padre de Jesús se llama José porque ¿verdad? no tenemos ningún otro nombre despierta interrogante que en Marcos se describe a Jesús como el hijo de María que no es usual y no el hijo de José que es lo usual y la única señal que tenemos de que José pudo haber sido el nombre del esposo de María es que Juan parece basarse en una tradición que parece indicarlo pero no estamos seguros la mayoría de los expertos se inclina a que José sí existió con ciertas reservas relatos basados en los temas de la Biblia Hebrea y Midrashim ¿verdad? todo lo que tiene que ver con el relato del nacimiento de Jesús se basa en Midrashim es decir en interpretaciones y en este caso específico interpretaciones que se muestran en forma de relatos Midrashim en relación con Moisés otra característica bien importante es que el centro del relato aquí es José no es María ¿y por qué José? porque Mateo quien sea que haya sido utiliza el nombre de José y quiere asociarlo recordarlo al patriarca José ¿en qué se distingue el patriarca José? de sus famosos sueños que le dice a sus padres y a sus hermanos yo soñé anoche que vi el sol y la luna y las estrellas y me estaban me estaban estaban inclinándose ante mí ¿verdad? y entonces interpreta el sueño de Faraón etcétera pues José tiene sueños José el padre de Jesús haciendo reminiscencia de eso ¿verdad? tiene sueños una cosa que casi nadie nota del evangelio de Mateo que el hogar de Jesús de María y José en el evangelio de Mateo es Belén no es Nazaret ¿ok? ¿por qué? porque Jesús tenía que nacer en Belén María estaba desposada con José en sueño el ángel de Dios se le revela a José y le dice María ha quedado embarazada por obra del Espíritu Santo por el Espíritu de Dios su nombre será Jesús que significa llave salva acto seguido vienen unos magos de Oriente y entonces conocen a Herodes el grande y entonces le preguntan ¿dónde rayos está el Mesías? y entonces le dice ¿verdad? nosotros no sabemos pero si te enteras por favor me lo dice ¿ok? viene una estrella guían a Jesús y a María a la casa y entonces los magos adoran a Jesús en ese momento y le ofrece los famosos dones pues Herodes se enfogona y quiere matar a Jesús y a todos los niños de dos años para abajo pues una cosa que perdonen ustedes José es avisado a ir a Egipto ¿por qué? porque Herodes quiere matar a los niños ¿verdad? y entonces Herodes manda a sus soldados a matar a los niños de dos años para abajo pero Jesús sale ¿verdad? y su familia salen huyendo a Egipto y Herodes y Herodes lleva a cabo la matanza y José ¿verdad? una vez muere Herodes pues José es avisado otra vez en sueño de que regrese pero dice el evangelio de Mateo que siendo Arkelau el hijo de Herodes el que supervisaba Judea pues decidió ir a Nazaret y esa es la explicación del evangelio de Mateo de cómo se cumple la profecía de que el Mesías nació en Belén pero también no en Nazaret todo el relato está forjado de Midrashim de Moisés de distintas fuentes que podemos encontrar en Antigüedades Judías de Josefo en Pseudo Filón en el Targún de Pseudo Jonatán ¿verdad? y todas esas cosas además de varios pasajes bíblicos que hablan por ejemplo de la matanza de los hebreos bajo el faraón de los dones de oro, incienso y mirra del escape de Jesús a Egipto en reversa ¿verdad? es el escape de Moisés fuera de Egipto y después de regreso así es que hay una genialidad narrativa en Mateo pero claro nada de esto puede considerarse histórico el lugar no existe evidencia alguna del asesinato de los niños en Belén Flavio Josefo conoce todas las malas mañas de Herodes el Grande las conoce todas y es inverosímil que hubiera brincado esa ¿verdad? el relato es un compuesto a partir de tradiciones en torno a Moisés todo empuja en esa dirección no pasa de ninguno de los criterios historiográficos es corroborado por testimonio múltiple no pasa a criterio de discontinuidad y la explicación de que el camino en Nazaret pues no parece ser histórico sino que está explicando cómo Jesús vivió en Nazaret todo está impregnado del interés teológico del autor según las profecías mesiánicas tal vez el único dato que por criterio de incomodidad o de dificultad pasa es que Jesús vivió en Nazaret ¿por qué? si original parece ser que Jesús provino de Nazaret porque nació de ahí y se crió ahí pero Mateo quiere insistir que él es el Mesías y el Mesías tenía que nacer en Belén y entonces crea toda esta narrativa para explicar cómo es que Jesús termina en Nazaret a pesar de que vivía en Belén ¿verdad? Virgen ¿verdad? y aquí vamos a hablar de María propiamente hablando María era virgen para que se cumpliera una profecía en griego la profecía en la secto aginta o en el guía disponible del evangelio de Mateo dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel pero eso no es lo que dice la profecía en hebreo en el original en hebreo miren una joven y se refiere a una concubina del rey Ahaz está encinta y va a dar a luz un hijo al que al que pondrá por nombre Emanuel en otras palabras se trata de una mujer recién casada una joven que ya no es virgen ¿por qué? porque está encinta así es que esa es la profecía original ¿qué es lo que está tratando de hacer Mateo? ajustar el verdad como él quiere convencer a la gente que Jesús es Mesías y su traducción al griego dice que la madre tenía que ser una virgen pues entonces María tenía que ser una virgen por lo menos ese es el consenso de parte de los críticos bíblicos Mateo sólo conocía la virgen griega de la biblia hebrea y por lo tanto sabemos que no escribió ese evangelio en hebreo originalmente para Mateo la profecía decía que Emanuel que la madre de Emanuel tenía que ser una parte nos ergo María tenía que ser virgen María se presenta muy favorablemente en el evangelio de Lucas y vamos ahora a hablar del evangelio más extenso que es el evangelio de Lucas perdonen ustedes entonces Lucas y lo pongo entre comillas porque no sabemos quién es el autor insinuente de la información que él tiene proviene de la madre de Jesús modifica un relato marcano para hacerle lucir mejor y yo no sé si ustedes se acuerdan verdad del relato de que los parientes y los hermanos estaban buscándole y decían que estaba loco y toda la cosa Lucas elimina esa parte totalmente y dice se le presentaron su madre y sus hermanos esta no es esta vez no es verdad que este que los parientes estaban lejos y que le informaron verdad se le presentaron su madre y sus hermanos pero no podían llegar hasta él a causa de la gente le avisaron tu madre y tus hermanos están aquí afuera y quieren verte pero él les respondió madre y hermanos que oyen la palabra de Dios y la cumplen noten que en este pasaje noten que en este pasaje él no está señalando a nadie alrededor y no solamente esto este pasaje de Lucas 8 cuando uno lo lee a partir del capítulo 1 y 2 que significa que la madre y los hermanos si creen en la palabra de Jesús de hecho en hecho de los apóstoles capítulo 1 versículo 14 aparece la madre y los hermanos desde el mismo principio de la iglesia de Jerusalén y eso es verdad bien bien importante porque es el enfoque que tiene sobre los familiares el autor de Lucas Hechos integra elementos culturales del helenismo al relato responde a unos elementos culturales helenísticos también que voy a discutir pronto y también un factor que no mucha gente sabe los eruditos saben pero la gente no sabe y es que el evangelio de Lucas parece que originalmente comenzó en el capítulo 3 lo que nos para nosotros es el capítulo 3 cuando termina el evangelio aparentemente quien sea que haya sido el autor añadió posteriormente los capítulos los capítulos 1 y 2 para concordar ese evangelio con Hechos de los Apóstoles y como lo sabemos porque muchos de los temas que aparecen en los capítulos 1 y 2 no aparecen en el resto del evangelio pero si aparecen en Hechos de los Apóstoles además de que hay otras señales que yo no puedo discutir esta noche aunque el tema es bien interesante pero para que ustedes sepan el capítulo 1 y 2 de Lucas no se escribió antes del capítulo 3 sino que el evangelio desde el capítulo 3 se escribió completo y después alguien añadió el capítulo 1 y 2 tal vez el mismo autor hay fuertes señales de que también leyó las obras de Flavio Josefo y ahí le doy alguna referencia aunque esto quiero aclararse de debate aunque yo creo que es así el evangelio de Lucas se dirige a la gentilidad porque lo que quiere es convertir a los gentiles a cristianismo hay un componente religioso político de este evangelio de que nadie se da cuenta pero tiene que ver con los emperadores hay un mito religioso en torno al emperador Octavio Augusto ustedes saben que Octavio Augusto forjó toda una propaganda alrededor suyo cultural en el que él se mostraba como el electo como el hijo de Dios por así decirlo de hecho tenemos constancia hasta arqueológica de que a él se le conocía como el hijo del divino hijo del divino se refiere al divino César Julio César que según la poesía de Ovidio tras su asesinato su alma se eleva a los cielos tiene una metamorfosis se convierte en cometa y esa es una señal de que los dioses han hecho a Julio César otro dios pues si Octavio es hijo adoptivo de Julio César pues Octavio es del divino también en el grandístico está la Eneida ¿verdad? y entonces Octavio es descendiente de Eneas y Anquises así que es hijo de Venus tuvieron como descendientes a Rómulo y Remo ¿verdad? porque Rómulo y Remo ¿verdad? además de descender de Venus también son descendientes del dios Marte de hecho Marte es el padre de ellos según una tradición quien violó a Rea Silvia que era una virgen vestal todos estos detalles son importantes Augusto también era un semidios porque también existían tradiciones que decían que su madre Asia estaba en el templo de Apolo dándose un baño quedándose dormida Apolo se transforma en una serpiente y ya usted sabe lo que pasa y de ahí es que viene Octavio esto se lo dirijo y se creen que verdad que esta cuestión de que la vida de Jesús era una fotocopia la cosa que todos eran dioses descendientes de vírgenes eso no es cierto de hecho es extremadamente extraño encontrar el caso de un dios cuya madre fuera virgen si hubo concepciones prodigiosas que es otra cosa pero virgen no el mensaje de Lucas con el relato de la concepción y el nacimiento es mejor que el emperador es mejor que el dios es más acuérdense y esto lo dije en la tercera conferencia en esta época es grande todos los demás son dioses menores y el hecho de que Jesús sea el hijo de Dios judío significa que el estatus de Jesús como semidios es pro semidios al esperar mediante una violación no mediante amor de los que se daban los dioses en la antigüedad también en esta época en que Lucas escribe este evangelio los cristianos fueron expulsados de la sinagoga hubo conflictos entre judíos y cristianos especialmente los fariseos por eso es que los evangelios ustedes ven mucha condenación a los fariseos también hay conflictos con los discípulos de Juan el Bautista eso se refleja tanto en el evangelio de Lucas como en el evangelio de Juan y a toda esta gente que todo el bautista sí es importante pero Jesús es mejor Jesús es el mesías prometido por los profetas y los patriarcas usted une todo eso que acabo de decir pagano y judío y lo que usted tiene es el relato del nacimiento de Jesús en el evangelio de Lucas aparece el fenómeno de los tipos contrasta por donde comienza el evangelio de Lucas por el nacimiento de Juan el Bautista perdonen hay intermitencia ¿me escuchan bien? ok en cualquier en cualquier caso por favor me lo dicen me lo informan porque también la conexión aquí no es exactamente la mejor este fenómeno de los típticos ¿verdad? está el padre de Juan están los padres de Juan que son Zacarías e Isabel los padres de Juan el Bautista se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías le dice que no tema que va a tener un hijo con Isabel se llamará Juan será profeta del altísimo estará lleno del Espíritu Santo Zacarías dice ¿pero cómo rayos va a hacer esto? porque yo soy viejo y mi esposa también y viene Gabriel y dice por haber dudado te vas a quedar mudo y hasta que no se nazca tu hijo ¿verdad? tú no vas a volver a hablar y entonces efectivamente eso es lo que ocurre y cuando Isabel le da el nombre de Juan al hijo como que nadie quedó su papá y entonces ahí escribe Zacarías Juan es su nombre y ahí empieza a cantar Zacarías se le suelta la lengua dice el evangelio y empieza a cantar lo que se conoce como el Benedictus ahora noten lo siguiente cuando usted toma el relato de la concepción de Jesús el patrón es exactamente el mismo excepto está la situación de María de José aparece el ángel Gabriel a María le dice que no tema que ella tendrá un hijo ella no ellos ella ella va a tener un hijo se llamará Jesús que significa salvador y no va a ser profeta del altísimo va a ser el hijo del altísimo y no es que estará lleno del Espíritu Santo que será producto mismo del Espíritu Santo María expresa su duda yo no conozco varón pues cómo va a ser esto y Gabriel en vez de castigarla la prena le dice esto va a ser así así es como van a ocurrir las cosas y María dice hágase en mí según tu palabra y entonces sale corriendo a ver a Isabel ¿verdad? y entonces canta el Magnificat en primer lugar cuando llega María Juan que está en el vientre de la madre Isabel reconoce al Mesías en el vientre de María y entonces ahí María canta el Magnificat ambos relatos se basan en la Biblia Hebrea de padres que no eran fértiles pero que Dios le concede una gracia especial y en la Biblia Hebrea Jesús se presenta al igual que Mateo por cierto como un semidios producto de un acto no sexual aquí no hay amorío ni cuernos ni celos ni violaciones todas esas cosas que caracterizan a los dioses paganos este es mejor ¿verdad? es el acto no sexual entre el Espíritu Santo sobre María por lo tanto hay contrario a todos los demás dioses es bien superior a los demás dioses y la concepción de Jesús fue consentida es como en el caso de la Silvia ¿verdad? es un caso superior Jesús es superior al emperador y ojo aquí no hay teología de preexistencia aquí no es que había un ser en el cielo que se encarna en un hombre al contrario el texto deja bien claro que la razón de por qué Jesús es considerado hijo de Dios es porque es producto del Espíritu de Dios mismo porque ese es el origen de Jesús Lucas también utiliza elementos de la Biblia Hebrea para el diálogo entre María y el ángel y ustedes yo les doy aquí un ejemplo pequeño pero hay muchos ejemplos de donde viene eso ok por lo menos si usted toma dos de Samuel 7 y Lucas primero usted ve unos paralelos del diálogo en el evangelio de Lucas también se ubica históricamente el nacimiento de Jesús por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Quirino gobernador de Siria todos fueron a empadronarse cada uno cada cual a su ciudad también José subió desde Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David llamada Belén por ser él de la casa y familia de David para empadronarse con María su esposa que estaba encinta mientras estaban allí dio a luz a su primo Génito yo no tengo palabras para decir lo imposible digo lo históricamente inverosímil que es esto en primer lugar no hubo tal censo de todo el imperio romano bajo César Augusto no lo hubo segundo el censo que sí nos constata que existió fue uno que llevó a cabo Quirino cuando era gobernador de Siria es decir en el 6 de la era común y aquí tenemos un pequeño problema cronológico porque Juan fue concebido bajo el régimen de Herodes el Grande según Lucas pero Jesús nace seis meses después pero el censo de Quirino fue nueve años la cosa la cosa no pega ni con Crazy Gloos a nivel cronológico en otras palabras hay una discordancia histórica aquí que es imposible Jesús nace seis meses después de Juan pero Juan nace bajo el reinado de Herodes Herodes muere en el cuatro antes de la era común presenso fue nueve años después en el 6 de la era común esto es imposible a menos que María hubiera tenido a Jesús muchísimos meses en la barriga es muy muy inverosímil el único dato verosímil en todo esto que parece que sí se basa en algún dato histórico es que Jesús fue primogénito de José y María se presenta a Jesús como cumplidor de la ley de Moisés se hace la profecía presentación de Jesús en el templo él es purificado en el templo es profetizado en el templo y profetiza para María que Jesús era una señal de contradicción y que una espada atravesar a María por eso es decir que María estaba consciente y presenció muchas de estas instancias de contradicción lo guarda en su corazón y se lo relata a Lucas que es lo que quiere decir todo este pasaje que es inverosímil claro está la forma del sufrimiento estoico de su hijo producto de la contradicción de Israel por causa de él hubo una purificación porque es requerido para los judíos ahora que si fuera en el templo eso no parece histórico porque no se puede tomar como histórico porque no pasa por el criterio de testimonio múltiple no es registrado por más nadie no pasa similitud o discontinuidad porque con el patrón narrativo de Lucas de que todo comienza en el templo ¿verdad? y no aplica la dificultad para saber si ese dato es histórico los padres de Jesús van al templo al regreso Jesús se pierde ¿verdad? esto es cuando Jesús cumple los 12 años Jesús es perdido por 3 días y después de los 3 días al tercer día aparece discutiendo con los maestros de la ley y la respuesta de Jesús a su madre ¿verdad? mira que te fuiste y nos dejaste así ¿qué pasó? ¿verdad? ¿y por qué me buscaban? ¿no saben que yo debía estar en la casa de mi padre? en primer lugar la escena es típica de la biografía grecorromana usted la encuentra por cierto en Flavio Josefo Josefo mismo se pone a sí mismo como ejemplo de algo parecido tres días son reminiscentes a los tres días que Jesús estuvo sepultado y al tercer día resucita ¿verdad? y por dónde comienza la predicación del evangelio de acuerdo con Lucas pues en el templo nada de esto pasa ¿verdad? la criteriología la criteriología histórica donde Mateo y Lucas Jesús están comprometidos a casarse José es de ascendencia davídica hay una anunciación angélica hay concepción vigilar de Jesús por obra del Espíritu Santo el ángel afirma que sería llamado Jesús para ser duro salvador el nacimiento tuvo lugar en Belén el nacimiento se dio bajo el reinado de Herodaje Grande y Jesús se crió en Nazaret histórico número dos número siete y número ocho por las razones que ahí ustedes ven en pantalla dos por múltiples testimonios porque Pablo tiene una tradición y los evangelios tienen aparentemente otra tradición la usabilidad histórica el número siete el nacimiento bajo el reinado de Herodes no hay nada que sea contradictorio a eso y ocho Jesús se crió en Nazaret por múltiples testimonios pues lo sabemos lo demás no puede considerarse como histórico ok por las razones que ustedes ven ahí si piensan que esto se acabó pues no ¿por qué? porque también hay un chisme y el chisme se 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 escribe se da a conocer en el siglo segundo contra un filósofo llamado Celso quien informa que María fue repudiada por un carpintero por haber tenido un adulterio ¿verdad? haber cometido adulterio con un soldado romano llamado Pantera y entonces Orígenes reporta ese chisme ¿es verdad esto? bueno hay un erudito llamado James Tabor que argumenta que sí de hecho el chisme es confirmado por el Talmud y le llaman a Jesús Yeshua Ben Pantera Jesús el hijo de Pantera ¿verdad? y existió un Pantera que según la cronología coincide perfectamente con el tiempo de Jesús y dice James Tabor que tal vez este Pantera que ustedes ven ahí que esa es la lápida de su tumba ¿ok? y la lápida dice una información al respecto pero hasta el día de hoy fuera de una hipótesis que haga James Tabor no existe evidencia de que este Pantera sea realmente el padre de Jesús y James Tabor utiliza el argumento de que esta insistencia en la virginidad de María es evidencia del criterio de dificultad o el criterio de incomodidad porque a lo mejor quiere decir que Jesús es producto de un criterio pero entonces los evangelistas querían esconderlo diciendo no, María fue virgen ¿verdad? y entonces Jesús sería un hijo ilegítimo sin embargo hay problemas con esta hipótesis si hubiera sido vox populi que María había cometido adulterio hubiera terminado apedreada también hay que recordar que nosotros tenemos de María ninguno habla de virginidad todo parece ser una tradición posterior se puede dar cuenta de las razones de los relatos de la virginidad sin suponer una situación de adulterio tanto Cerso como el Talmud atestiguan el origen judío del chisme significa que en en medio de la polémica que hubo entre judíos y cristianos pues los judíos lanzaron esa hipótesis y lo regaron como un chisme especialmente el judaísmo rabínico que estaba peleando con el cristianismo el Talmud es una demasiado tardía para así que la evidencia sugiere que María fue una mujer típica del judaísmo de su época ella y su esposo vivieron en Nazaret probablemente allí fue que nació Jesús no en Belén y ahí nacieron también sus hermanos probablemente ella abrazaba ideales apocalípticos de una lista judía esa es la evidencia de tanto documento José pudo haber fallecido antes de que Jesús predicara y eso explica su ausencia en el evangelio de Marcos sin hablar de los temas evangelio todo lo demás o es indecidible o es marcadamente legendario ya nosotros podemos identificar entre lo que es histórico que es todo esto que acabo de decir y todo lo demás es pura leyenda ¿cuál tuvo mayor poder? la leyenda la leyenda fue elaborada por textos posteriores todo eso empeoró con digo no voy a utilizar la palabra empeoró ¿verdad? pero se exacerbó con el concilio de Nicea cuando se determinó que Jesús era Dios tan Dios como el Padre y se empezó a releer los evangelios desde esa perspectiva ahora el Jesús Lucano y el Jesús Mateano que eran hijos de la mezcla del Espíritu Santo con María ahora no ahora es que se encarnó en María ¿ves? era Dios desde toda la eternidad y se encarnó en María esto llevó al concilio de Éfeso en que se reafirma la divinidad eso se reafirma en el concilio de Calcedonia más adelante en el segundo concilio de Constantinopla se resalta que si el vientre de María fue tocada por la divinidad no puede ser entre comillas ensuciada por el por intervención de el Padre de Jesús por lo tanto María permanecida en el concilio de la Virgen el concilio adopta este documento el Papa lo asumió bien a regañadientes por razones históricas que voy a explicar en mi segunda conferencia sobre este tema pero en el sínodo de Letrán María se juzgó que era antes durante y después del parto una virgen el Papa Pío IX el Papa Pío IX ex cátedra pronuncia el dogma de la Inmaculada Concepción si María fue madre de Jesús quien es Dios pues Dios debió haberla preparado desde toda la eternidad para que no heredara el pecado original y si ella siempre permaneció sin pecado pues no la tocó la muerte no pasó por el río mortis y en el Papa Pío XII ex cátedra toma ¿verdad? pronuncia el dogma de la Asunción de María y la María que nosotros tenemos es una María legendaria en la que se basan todas las devociones todas las apariciones ¿verdad? esa es la María que conocemos en la Iglesia Oriental y en el catolicismo romano y que está empotrada en la en la cultura puertorriqueña para bien o para mal yo no estoy diciendo nada a mí me encanta de hecho esto pero ¿verdad? hay que separar lo histórico de lo legendario ¿cómo se llegó a elaborar esta leyenda de María y cuál es el impacto social? pues eso lo voy a discutir en la segunda conferencia ya he terminado ¿hay algunas preguntas? pueden quitarse si lo desean no me oyes me oyes hello hello te escucho una pequeña pregunta cuando estaba cuando estaba comentando de la hipótesis de los hijos y los primos yo tengo entendido que también en en griego existe una palabra que se llama delfos que significa hermano también adelfos que entonces adelfos es pero hay hay una que se dice ex adelfos que significa proveniente de hermanos que sería lo que ah bueno desintegra esta 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 imagen que se tiene que eran primos porque si hay una palabra que significa proveniente de hermanos que es lo que nosotros conocemos como primo bueno la cuestión la cuestión la cuestión es que por lo menos lo que tú me dices ahora yo no lo he encontrado así es que no conozco ese debate y he leído bastante por cierto si si por eso es que estaba yo este tema del protocristianismo yo lo sigo mucho especialmente este espacio entre la primera la caída del templo y los movimientos de los de los celotes y y entonces este esto de cuando se integra las creencias católicas pues es una cosa que sale mucho y este siempre siempre me ha dado esta esta duda de que si existía o no el término griego para eso y si según esta escucho hoy llego a la conclusión que si pues es tan anexioso verdad este es una palabra para primo así es que pues nada esa es la realidad por lo menos y por cierto de donde yo he visto esto pero con una claridad prístina es de un erudito que a lo mejor conozca que se llama john mayer y que es sacerdote católico y lo dice bien claramente en un judío marginal verdad es que no hay ninguna ningún argumento histórico para decir que los hermanos de jesús eran primos es que sencillamente no existe me imagino que le habrán caído chinchas en el vaticano pero no sé alguna otra pregunta me escuchas Pedro me escuchas ok yo tengo una ok dime maría entonces no solo ok lo de que fue sin pecado concebida pues es una fabricación obviamente y que ella también entonces tiene algún origen divino eso es lo que lo que quieren decir con que fue sin pecado concebida que ella también fue hija de una virgen si me puedes preguntar de nuevo porque no te escuché bien perdóname que si el asunto de que maría fue sin pecado concebida que si eso quiere decir que ella también nació de una virgen no lo que quiere decir es que maría en el momento de su concepción fue eximida del pecado original todos nosotros de acuerdo con el catolicismo según san agustín hemos recibido ese pecado original y entonces para preservar a maría como una especie de futura encarnarse ahí pues entonces ahí a ella se le exime del pecado original verdad y ella nunca peca en ningún momento de su vida y eso es lo que quiere decir que maría es concebida es sin pecado concebida quiere decir o sea que no es que lo que lo que se dice y sabemos es que ella fue virgen cuando quedó embarazada de jesús pero pero del nacimiento de ella no es que eso no es lo que quiere decir sin pecado concebida o sea de que la madre de maría también fue impregnada por el espíritu santo o nunca se alega eso perdón perdóname de nuevo porque no entendí tres divinos están escuchando a ella o soy yo perdón ahora espero que no se me haya detenido el internet es que mi conexión está mala parece ok ok el punto es maría fue sin pecado concebida de la misma forma que jesús fue sin pecado concebido o sea maría también surge exactamente ok y es una forma como de enviosarla a la cañona ok porque nunca se alega que porque nunca se alega de que la mamá de maría también era un ser especial que tuvo a maría sin pecado porque no se habla de los antecesores y en qué momento los antecesores de maría fueron concebidos normalmente no sé si en algún lugar se habla de eso o se discute bastante ya que si maría fue eximida del pecado pues entonces porque ana la supuesta madre de maría pues este no fue eximida también y y la ancestra de ella verdad o joaquín este es el argumento si podríamos llamarlo así la falacia del del trato especial porque si ella fue sin pecado concebida pues los demás debieron haber sido también inmaculadamente concebido pero aquí hay un trato especial a maría joaquín y ana los puestos padres de maría fueron concebidos con pecado original pero verdad esa es la digo si entendí tu pregunta porque te escucho con intermitencia todo el mundo me dice que te escucha pero yo no te escucho bien por alguna razón pero si eso era porque entonces no se habla de maría como como una semidios me imagino que en la próxima charla discutirá como en el protestantismo se le quita ese privilegio a maría sí sí qué información tienen los protestantes para eso bueno la la cuestión es que en la próxima conferencia hay bastante sobre ese tema porque hay bastante de política intra eclesial y también políticas en contra de otros movimientos que se consideran heréticos y este enaltecimiento de maría que comienza con luca y después con nina y la cuestión es que en los debates que hay con otras iglesias la haría primero se ensalza por vía de jesús después adquiere como que vida propia y se enaltece razones políticas y voy a dar un ejemplo no te oigo no no a no me escucha no perdonen mi mi red está malita si no te lo digo después ok el papa pio no no declara dogma la inmaculada concepción por razones políticas la llamada herejía del modernismo estoy intermitente este espérenme un momentito y regreso volviste me escucha mejor ahora si o si ok por ejemplo el dogma de la inmaculada concepción se se declaró no solamente por razones teológicas sino también políticas porque en ese momento el papado estaba luchando contra la llamada herejía modernista y los modernos detestaban la devoción a maría pues cuál fue una de las maneras en que el papa le da la revancha pues pronunciar el dogma de la inmaculada concepción diciéndole a los modernistas ustedes no valen nada y por cierto yéndose por encima de los concilios porque hasta aquel momento los únicos que pronunciaron dogmas eran los concilios y el papa se elevó por encima de eso por eso es que hubo un concilio vaticano primero que declara que el papa puede declarar dogma asunto de fe y moral ex cátedra o sea es toda una movida política para centralizar el poder en el papa y se utiliza a la virgen maría como ese recurso de hecho la virgen maría siempre se ha utilizado como un recurso político ok mira hicieron una pregunta que es como que la primera pregunta que yo te hice que no se escuchó y es que si la virginidad de maría se acabó para los hermanos de de jesús la cuestión es la siguiente antes de que se propusiera que perdonen ustedes pero ya tengo la garganta fastidia antes de que se propusiera que los hermanos de jesús eran primos la manera en que resolvieron el tema de la de la virginidad de maría era decir que los hermanos de jesús eran hijos de jose de un matrimonio anterior por lo tanto este los hermanos de jesús son hermanos de jesús pero hermanos de otro matrimonio de padre de padre solamente maría se quedó siempre virgen y eso aparece en el proteína en el siglo segundo ya esa dona forjada por lo tanto verdad son hermanastros exactamente son hermanastros mira de nuevo te quedaste con el auto pero esto es bien divertido de verdad pero me parece muy divertido todo esto porque se nota que es tan fabricado ¿no? sí pero yo me imagino que es para conectarse de nuevo que se pueda que se pueda no no, no ha vuelto es que Pedro se mudó no hace mucho, un lugar que no tiene buen internet y el mío últimamente no está tan bueno pero para la próxima yo creo que lo voy a invitar a que venga a mi casa y desde mi casa que lo haga el internet no es perfecto pero es mejor porque es importante si está grabando saludo a Ari vamos a esperarlo unos minutitos perdonen ustedes que se me fue el internet completo se me fue el internet completo sorry ¿qué pregunta me estaba pidiendo? ¿qué comas? gracias gracias por venir a insistir alguna pregunta que se haya quedado y que por falta de internet pues no he podido responder ¿hay más? a mí me queda una nada más sí vale Nati ah bueno dime es que cuando es que tuve que salir un momentito cuando estábamos hablando de la de la descendencia ¿no? de la ascendencia de Jesús sí estamos estamos te estaba escuchando que quien es descendiente del rey David era José no era María sí como sí pero también en 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 el modo de vida de los judíos se dice que quien es un judío es hijo de una mujer judía y no de un hombre son una parte de la tradición oral pudieron utilizar ellos eso para para entonces amarrar a Jesús con con el pueblo judío porque este es que esto yo lo he oído un par de veces más no hay un no hay un biológicamente ellos ahí no están amarrando a Jesús con David porque José era supuestamente un padrastro que no tuvo injerencia en su en engendrarlo pero entonces como lo hagamos por la parte de María bueno en primer lugar verdad la tradición de que Jesús era de ascendencia davídica la tenemos de la manera más temprana en Pablo en Romanos capítulo 1 versículos de 3 al 4 en que Pablo está citando una 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 tradición bien temprana y sabemos que no es de él porque tiene unos semitismos que no son característicos de Pablo así que ya tenemos una tradición de que de que María digo de que Jesús era de ascendencia davídica ahora en cuanto a José y María acuérdate que los evangelios están siendo escritos desde un punto de vista grecorromano que significa eso que por ejemplo Octavio que no es hijo biológico de Julio César es considerado es considerado hijo de César por adopción y el ser adoptado ya te otorga todos los derechos y me imagino que por ahí es que va la cosa de que José adopta a Jesús como su hijo y ya inmediatamente independientemente del factor biológico y sanguíneo ya es candidato a ser rey de Israel por ser descendiente de David así que creo que por ahí va la cosa te respondí la pregunta muy bien alguna otra pregunta que se haya quedado pues nada muchas gracias por su atención y por su asistencia yo no pensaba venir tanta gente esta esta grabación la voy a colocar en Google en YouTube para que todo el mundo pueda accederla y le agradezco mucho tanto al Departamento de Humanidades como Humanistas de Puerto Rico para verdad por hacer esta actividad así que la dejo yo con Eva que diga algunas palabras sí más o menos para cuando estimas que va a ser la segunda parte va a ser ese semestre que viene porque verdad todo esto me tomó bastante más de lo que yo pensaba que iba a hacer y necesito algo de tiempo además de que tengo otras conferencias sobre otros temas totalmente distintos verdad este semestre así que tengo las manos llenas por lo tanto ahí están mis estudiantes de ética gracias por haber aprendido este así es que el semestre que viene voy a hablar más de lleno de verdad en primer lugar del desarrollo socioreligioso político de los dogmas de María de cómo se desarrolla la devoción a María de por qué se verdad se forman los dogmas y voy a hablar de las apariciones de algunas de ellas porque yo no puedo hablar de todas pero algunas de las principales para que ustedes más o menos desde un punto de vista escéptico histórico pues tremendo le ponemos fecha me muero por escuchar esa también por supuesto you delivered you delivered yo sé por qué te toma mucho tiempo y es que realmente buscas las mejores fuentes y las digieres de una forma que sea útil y fácil para los que no son expertos en el tema y que la podamos comprender y que podamos entender de dónde sacas las fuentes y las analogías y los retos de explicar todo esto y lo conviertes en algo entendible sin uno tener que ser un erudito y por eso es que te las pido y sabes qué pendiente tenemos por ahí hacer una pequeña conferencia de lo de energía nuclear y ver si el mundo nos revienta el 9 de noviembre que también lo tenemos que tener en mente y les agradezco mucho la presencia a todos ustedes y la atención y por supuesto número uno a Pedro por esforzarse y esforzarse y al Departamento de Humanidades por por co-oficial y y pues hasta la próxima y gracias Pedro gracias 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 cuando lo subas no pasa el link espero que el link que el link se escuche un poquito mejor y que haya sido mi conexión la que estaba floja en algunos momentos digo mi conexión también estaba floja yo sé que me preocupo pero de todas formas lo hacemos olvídate lo hacemos pues muchas gracias por todo y y un gran abrazo y gracias a todos pues nos vemos en la próxima